El usuario de TikTok, soy Julio López, subió recientemente algunas imágenes escalofriantes que dejaron a los espectadores fascinados y aterrorizados. El clip muestra a una joven jugando con una tabla Ouija, una herramienta oculta que se cree que facilita la comunicación con los espíritus. Según ella, utiliza tablas Ouija desde hace mucho tiempo y afirma haber entrado en contacto con un demonio llamado Cecil. La mujer dice que una experiencia particularmente inquietante ocurrió la noche anterior a la filmación de este clip. Mientras jugaba con la tabla Ouija, con amigos, mientras estaba borracha, las luces de su casa comenzaron a parpadear siniestramente. Confiesa que en su estado de ebriedad no logró cerrar adecuadamente la cesión de la tabla Ouija, acto considerado peligroso, según algunos investigadores paranormales, ya que podría dejar abierto el portal espiritual, permitiendo a las entidades ingresar al mundo físico. La tabla Ouija, también conocida como tabla espiritual o tabla parlante, tiene una historia llena de misterio y controversia. La versión moderna de la tabla Ouija fue patentada por Elihad Bonn en 1980 y luego fue popularizada por William Fould. Consiste en una tabla plana marcada con letras, números y las palabras sí, no y adiós, junto con un oráculo, un pequeño trozo de madera o plástico con forma de corazón. Los usuarios colocan sus dedos ligeramente sobre el oráculo, que se cree que se mueve en respuesta a las preguntas formuladas a los espíritus. A pesar de su éxito comercial, la tabla Ouija ha sido objeto de miedo y superstición. Muchos creen que abre un portal a lo sobrenatural, permitiendo que entidades malévolas crucen nuestro mundo. Historias de posesiones, apariciones y otros fenómenos paranormales se asocian comúnmente con su uso. Volviendo al clip, la joven comienza una nueva sesión de la tabla Ouija, preguntando si hay espíritus o entidades presentes. A medida que avanza la sesión, comienza a desarrollarse acontecimientos extraños e inexplicables. Los objetos se mueven por la habitación, aparentemente solos. El momento más desconcertante ocurre cuando el vaso que está usando como oráculo se le escapa abruptamente de la mano. Luego, el video se corta abruptamente, dejando a los espectadores en suspenso. La naturaleza inquietante del metraje ha provocado un intenso debate. Algunos espectadores creen que es una evidencia genuina de un encuentro paranormal que posiblemente involucre al demonio Cecil. Otros, sin embargo, son más escépticos y sugieren que los acontecimientos podrían haber sido organizados para lograr un efecto dramático. Ya sea que el clip sea genuino o un engaño elaborado, ciertamente capturó la imaginación de muchos. El popular tiktoker MQstudio17, conocido por sus exploraciones de edificios misteriosos y abandonados en toda China, se aventuró recientemente en una antigua casa decrépita que ha estado en desuso durante mucho tiempo. Este episodio, sin embargo, da un giro aterrador que deja a los espectadores completamente asustados. Mientras MQ navega por las habitaciones decadentes, se topa con un altar improvisado en la sala de estar. Inicialmente intrigado, su curiosidad pronto se convierte en miedo cuando algo realmente inquietante comienza a suceder. La cabeza de una mujer comienza a aparecer justo detrás del altar, captada en cámara lenta. La cabeza parece pálida y misteriosa. Se acerca al altar, pero no encuentra rastro de la cabeza ni de ninguna mujer. Frustrado y nervioso, comienza a reprender lo que sospecha que es una presencia siniestra, gritando y maldiciendo en un intento de atraerlo. Las sospechas de que podrían estar tratando con un demonio se vuelven cada vez más fuertes. A medida que continúa la exploración, aparece algo más justo detrás del altar. Minutos más tarde, la mano reaparece, aumentando la tensión creciente. Decidido a llegar al fondo del misterio, MQ instala una trampa improvisada colocando una cuerda cerca del altar. La mano agarra la cuerda, tira, luchando por atrapar lo que sea que esté al otro lado. Pero tan repentinamente como apareció, la entidad desaparece, dejando al tiktoker completamente aterrorizado. El clip termina abruptamente, dejando a los espectadores preguntándose, ¿el usuario realmente está lidiando con un demonio? Las espeluznantes imágenes han provocado un intenso debate, y muchos espectadores están convencidos de que la casa abandonada alberga algo verdaderamente siniestro. El inmensamente popular canal de YouTube, The Outdoor Voice, conocido por sus salvajes aventuras al aire libre, compartió recientemente un episodio que dejó a los espectadores intrigados y asustados. El canal, dirigido por un padre y sus tres hijos, Tommy, Nate y Jacob, es un paraíso para los entusiastas de las actividades al aire libre. Sin embargo, una de sus aventuras al aire libre dio un giro inquietante que ninguno de ellos esperaba. En este episodio en particular, el padre llevó a su hijo de cinco años a acampar en una hamaca en una calurosa tienda de campaña en las montañas de Alaska. Usando su perro de nieve, acamparon y disfrutaron del sereno paisaje nevado. Cuando el sol empezó a ponerse, la atmósfera pacífica se vio perturbada por algo bastante inquietante. Échale un vistazo. Mientras preparaba el fuego, el padre comienza a escuchar lo que parecen risas provenientes del exterior de su tienda. Inicialmente sospecha que dos o más lobos podrían estar merodeando cerca, algo común en la naturaleza de Alaska. Sin embargo, los distintos y espeluznantes sonidos de las risas dejaron nerviosos tanto al padre como a su hijo pequeño. Se durmieron con los sonidos de los lobos aullando en el bosque a su alrededor, pero la risa misteriosa permaneció en sus mentes. Este inquietante encuentro ha desatado un aluvión de teorías entre los espectadores del canal. Algunos creen que los sonidos podrían haber sido emitidos por espíritus de árboles o yetis, mientras que otros sugieren fantasmas o incluso merodeadores humanos. La risa espeluznante ciertamente ha agregado una nueva dimensión escalofriante al contenido. Por lo demás, saludable y aventurero. Mientras los espectadores continúan especulando sobre la fuente de los espeluznantes sonidos, una cosa está clara. Este episodio ha capturado la imaginación y los temores de muchos. El siguiente espeluznante video proviene del usuario de TikTok Daniel25. El clip, que fue capturado por el sistema de seguridad de su hogar, muestra lo que parece ser un momento acalorado entre padre e hijo. Es entonces, cuando sucede algo bastante extraño. Uno de los juguetes del juego se cae. El astuto padre le dice a su hijo que ahora incluso el fantasma está molesto. Si bien muchos espectadores atribuyen esto a una coincidencia humorística, el padre pensó que era lo suficientemente extraño como para grabarlo y publicarlo en TikTok para preguntar a sus seguidores qué pensaban de la extraña situación. Entonces, ¿qué piensas? El youtuber Tyler Blanchard es muy escéptico cuando se trata de fantasmas y lo paranormal. Tyler cree que la razón por la que los cazadores de fantasmas suelen encontrar la llamada evidencia paranormal en lugares encantados es simplemente una coincidencia, junto con el hecho de que esperan experimentar actividad paranormal. Entonces, Tyler prepara un experimento muy interesante. Invita a sus amigos a ir a cazar fantasmas. Sin embargo, los divide en dos grupos. Un grupo, incluido Tyler, va a una casa que muchos investigadores paranormales afirman que está extremadamente embrujada. Bracken Fair Manor en Lake Arrowhead, California. Pero al segundo grupo, simplemente se les envía a un Airbnb elegido al azar. Ahora bien, esta casa no está embrujada de ninguna manera. Sin embargo, al segundo grupo, se le cuenta una historia de fantasmas falsa sobre cómo esta típica casa aleatoria de Airbnb está extremadamente embrujada y fue el lugar de algunos eventos terribles y espeluznantes. Nada de lo cual es cierto. Entonces, comienza el experimento y la casa de fantasmas comienza en la verdadera casa embrujada. Ahora, Tyler no espera que pase nada ni encuentre ningún tipo de actividad paranormal. Entonces, cuando él y su grupo comienzan a investigar, en su mayoría están haciendo bromas. Pero las cosas están a punto de ponerse un poco más serias y un poco más espeluznantes. Los chicos se dirigen al sótano de la casa y usan una linterna giratoria y una caja de música con sensor de movimiento ultrasonico que reproduce una melodía cada vez que detecta movimiento. Now it's calibrated. Everything that happens from this point is something going in front of it. If you're here, can you, can you make the music box start? Okay. Ring the music box if it's okay if we can sit down. Thank you. What's going on? Let's go. That is phenomenal. Honestly, this seemed so unexplainable, but not as unexplainable as the not haunted house. Is anybody here with us? Alright, literally nothing was happening there. This is weird. If you are here, would you mind turning on one of the flashlights or the motion sensor, whichever you prefer? You prefer the motion sensor? Both? I guess. That's crazy. Yeah. That just doesn't happen unless there's something in front of it. Wow. And even after repositioning, it still went off. Well, thank you very much for having us. We're going to go upstairs to this beautiful home. Please stay here. It's been awesome hanging out with you, but we're going to pack up our things and go. Thank you for this experience. I wonder if the equipment is also going off at the other house or if it's just going off here, because if it's just going off here, that is pretty sus. Real, right? Like, that's crazy. I mean, that box hasn't worked at all ever, 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 ever. No. We calibrated it three times and it didn't work every time. There's some presence moving in front of that machine. Tyler les dio a ambos grupos exactamente el mismo tipo de linterna y caja de música activada por movimiento, pero solo las de la embrujada Brackenferry Manor se activan. Los instrumentos de la casa embrujada, en realidad, parecen responder a sus preguntas. Mientras que en el Airbnb, los mismos instrumentos no hacen nada y la noche se vuelve más extraña. I walk past this door right here and there's something closed in there. Which one? Let's put the box in there. This one. What? Oh. Wait, that could've, that could've, that could've been something, right? That could've been the air, the wind. Celebrate. Oh. Okay. Yep. Bingo, baby. It's in the corner. I'm not doing this anymore. Alright, well, that's kinda all I need. Una ventana en una de las habitaciones se mueve sola y la caja de música se activa como si alguien se moviera por esa ventana. Entonces, en un último intento por refutar los espeluznantes resultados de la caja de música, intentan una prueba más. We're doing some late night research. Leave it silent for exactly ten seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Alright, down with the morse. Thanks for the answer. Holy s**t. Oh wow. Why you got tears in your eyes? It's a big boy. It's a beautiful moment, bro. I believe in ghosts. That is, that is beautiful. No. Prueban la caja de música, la recalibran una y otra vez e incluso cambian su ubicación, pero aún así se activa una y otra vez. Casi como si algo en la casa estuviera ansioso por comunicarse con ellos. Lo que lo hace aún más espeluznante es que el grupo en el falso Airbnb embrujado no recibe respuesta en toda la noche y en realidad no experimentan nada inexplicable. Entonces, el intento de Tyler de demostrar que los fantasmas no existen, en realidad demostró que sí existen? Bueno, tú decides. Es temprano en la mañana, justo antes del amanecer, cuando Lisa Nathan de Essex, Inglaterra, abre la puerta trasera para dejar salir al perro de la familia. Pero sucede algo que hace que Lisa vuelva corriendo al interior. Se puede ver algo extraño y pálido volando alrededor de Lisa antes de que ella se asuste y lo abofetee. Después de revisar las imágenes, Lisa cree que podría haber captado evidencia de un hada. Ciertamente, no estoy diciendo que sea un hada, pero definitivamente parece muy extraño y nadie parece saber realmente qué es esta cosa. Entonces, si tienes alguna idea de qué es esta cosita voladora extraña, házmelo saber en los comentarios. Son las 3 de la noche, cuando el camionero Ken McGill se dirige por la interestatal en Markham, Illinois. Cuando sucede algo que es la peor pesadilla de cualquier conductor. ¿Lo viste? Se puede ver a una mujer con un vestido largo blanco cruzando la carretera peligrosamente cerca de los autos y camiones que pasan a toda velocidad a su lado, casi como si simplemente no le importara. Ahora bien, sea lo que sea esta misteriosa figura de la carretera, Ken está realmente asustado. Y al día siguiente, la historia se vuelve mucho, mucho más oscura. La noche siguiente, exactamente en el mismo lugar, aproximadamente a la misma hora, un vehículo se desvía y sufre un trágico accidente en la interestatal, acabando con dos vidas. Pero, again, todavía estamos manteniendo a close eye a este crash en I-57, ¿cuál es la noticia? De verdad, infelizmente, tengo una noticia triste para reportar sobre este crash aquí, Laura. Perdón de cambiar. Aquí está un día tan bonito y plenamente aquí. No es nada más en las ruedas ahí. Este terrible, violento crash sucedió antes de las 2 am esta mañana. La policía estadounidense está reportando que dos personas han pasado en este incidente aquí, en el norte de I-57, cerca de 147, justo fuera de Pozen y Dixmoor. Los conductores y pasajeros del accidente afirman que vieron a una misteriosa mujer, vestida de blanco, caminando por la carretera. Dicen que se desviaron para esquivarla y eso provocó el accidente. I had another driver reach out to me after I posted it on Facebook, that he was going through there about 20 minutes before I did, with another driver right behind him, and they seen the same thing as I did. Today, at the same time as we went through there, there was a car accident, multiple cars, two people ended up dying, two people went to the hospital. Well, the two people that went to the hospital gave a statement that they seen a white figure in the road, and that's why the one car swerved into the other car. Curiosamente, a pesar de los informes de estos testigos, las cámaras colocadas a lo largo de la carretera no mostraron a nadie caminando por la carretera en ese momento. Entonces, King capturó una entidad en la cámara de su tablero que causó un terrible accidente automovilístico, tú decides. Hace más de 13 años, el explorador urbano de YouTube, Smash TV Canadá, salió una noche a explorar la antigua fábrica abandonada de McCormick en Ontario, Canadá. Ahora, el grupo es consciente de que la propiedad suele ser inspeccionada por seguridad. Entonces, cuando escuchan sonidos extraños desde algún lugar del edificio, inmediatamente sospechan que podría ser seguridad y apagan sus linternas para evitar ser atrapados. Pero lo que sucede después, es francamente escalofriante. Voy a cerrarlo, entonces. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? 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 ¿La gente está ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué está haciendo este ruido? Jason y Chris dicen que no tienen idea de quién o qué podría ser y dicen que en la habitación de la izquierda se puede ver a la persona entrando. Era solo un callejón sin salida. Entonces, ¿quién o qué es esta figura? La escuela secundaria Old School Cathedral en Los Ángeles, California, se construyó sobre lo que una vez fue un cementerio. La escuela incluso honra su oscura historia presentando piezas reales de antiguas lápidas recuperadas en las paredes del interior de la escuela. Un viernes por la noche, un conserje está trabajando en el turno de noche cuando sucede algo que le hiela la sangre. Presta atención. Bien, yo, um, normalmente no grabé mientras estoy en el trabajo, pero esto me preocupa, es un poco extraño. Estoy aquí en el borde de la casa de la janitora. Sí, déjame mostrarles. Bien. Justo, I don't know, let you guys know This school was built on a cemetery I don't know if that helps my situation or not But Previous janitors that have worked here Have tried to tell everyone that You know, every night something happens Some spooky I don't know, paranormal Or whatever you want to call it But Yeah, I didn't really believe him until tonight I was in here cleaning up After some students had thrown a party But what's been freaking me out Is this one right here No matter where I'm at in the classroom Or what I decide to do It just follows me And Do your thing, you stupid balloon I got you on camera now So let's just See That right there Um Um Just Okay See, no, no, no It just, it just follows me No matter what No, 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 no El conserje está completamente solo Cuando un globo rojo Dentro de una de las aulas Parece empezar a moverse por sí solo Y lo sigue hasta el pasillo De repente De repente ve una sombra oscura Que pasa rápidamente por una ventana En el otro extremo de la escuela Ahora Los conserjes anteriores de la escuela Afirman haber presenciado Múltiples incidentes de actividad paranormal Por lo que cuando el custodio captura Esta evidencia espeluznante Se la muestra al guardia de seguridad del edificio I mean, I've been here a few months But I ain't never seen nothing like that Como puedes ver Incluso el guardia de seguridad Está un poco asustado Entonces El conserje tuvo un encuentro Con los espíritus que estaban enterrados En el suelo Debajo de la escuela Déjame saber lo que piensas El siguiente video Fue publicado por un usuario llamado Breakman Y debemos decir que es un caso Muy interesante El hombre dice Que recibió un correo electrónico De una mujer llamada Yara Quien ha experimentado Eventos extraños e inquietantes En la casa de su familia A menudo Se reúnen los fines de semana Sin embargo Una noche en particular El tío de Yara Logró notar Algo muy extraño A unos metros En el pequeño establo De los caballos Incluso los caballos Parecían estar Muy aterrados Observemos Las imágenes Números No me ayudan Sin embargo El tío de Yara No me ayudan Números No me ayudan No me ayudan En ellas podemos ver que algo de poca estatura empieza a acercarse a los caballos. Ninguno de los miembros de la familia tenía explicación para esto, por lo que no sabían de dónde pudo haber venido esto, pero es sin duda una figura muy extraña. Aunque no tenemos una explicación, podemos ver que lo que sea estaba asustando a los caballos. Muchos creen que se trata de un evento paranormal. Un joven explorador de Canadá, llamado Timothy, decidió ir a explorar un viejo drenaje para tormentas junto a un grupo de amigos una noche. El hombre sintió curiosidad por este lugar, después de ver que algo parecía moverse en su interior, pero lo que se suponía que sería una aventura divertida, terminó por convertirse en una experiencia escalofriante. Observemos las imágenes. Es un juego Esto es no y había un día. Sí. Sí. ¡Si las miradas! De repente, podemos ver como algo muy rápido y de aspecto no humano empieza a correr hacia el grupo de amigos. En ese momento, todos empiezan a correr hacia la salida sin perder tiempo. Desafortunadamente, no se pudo determinar si se trataba de una misteriosa criatura o de algo paranormal, pero ciertamente es algo que provocaría pesadillas a cualquiera. Este video fue publicado por el usuario Daska Monterrad, quien dice que las imágenes fueron captadas por unos amigos rusos quienes se encontraban recorriendo la ciudad en auto una noche. Basándose en los relatos, los amigos se encontraban cerca de un semáforo, cuando de repente, una mujer vestida de negro apareció de la nada. Observemos las imágenes. Hasta ahora no sabemos si se trata de un misterioso encuentro o solo de una mujer normal que estaba de pie en el camino y observando el vehículo. Los amigos se preguntaron qué podría estar haciendo esa mujer ahí tan tarde en la noche y sola, por qué no se movía y por qué solo observaba su vehículo. Las siguientes imágenes fueron captadas por dos amigos que estaban paseando en un auto por un camino desolado en Rusia. De repente, logran ver una figura oscura a un lado del camino. Su primer pensamiento es que se trata de pie grande, pues para ellos no había otra opción, por lo que decidieron salir de inmediato de su vehículo para perseguir a esta cosa. Sin embargo, lo que fuera, simplemente desapareció en el bosque. Observemos las imágenes. Por otro lado, puede que se trate de otra cosa, pues las imágenes no tienen la mejor resolución. Pero por el momento, solo podemos especular al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!